¿Qué tal, ruteros? Hoy os voy a enseñar a cambiar las protecciones delanteras de un Mitsubishi Montero. En nuestro caso las hemos comprado en Sahara 4x4 y las hemos cambiado porque las protecciones de serie eran muy finas y ya no protegían. Las protecciones que hemos escogido son las Almond 4x4, concretamente las Heavy Duty de 8mm, ya que para el uso que le damos al montero nos parecían las más adecuadas. Lo único que necesitamos desmontar son 6 tornillos, 2 delanteros, 2 centrales y 2 traseros. Primero aflojamos un poco los tornillos delanteros. Seguido soltamos los tornillos centrales que amarran ambas protecciones. Y por último soltamos los traseros. De esta forma podremos deslizar hacia atrás la protección trasera. Así solo nos quedaría terminar de aflojar los dos delanteros y descolgar la protección frontal. Estas protecciones vienen listas para montar en un montero 2800 o 3500, ya que llevan la carrocería más alta que el resto. Así que en el 25 toca recortar justo en límite los agujeros. Como tenemos los amarres un poco doblados de algunas batallas, también nos rozaban el soporte del trapecio, así que lo repasamos un poco. Para montar las protecciones de Almond necesitaréis una carraca con vaso largo de 17 y una carraca con punta Allen de 5mm. Si no lo tenéis, con un Allen de 5mm también lo podéis hacer. Primero presentamos la protección frontal y la sujetamos con los dos tornillos de 17mm sin apretar mucho. Después podremos colocar la protección del cárter. Esta va deslizada entre el chasis y la protección frontal. Utilizaremos los tornillos largos con cabeza de Allen para sujetarla atrás y los cortos para los agujeros centrales. Por último, ya podemos apretar todos los tornillos. Nosotros no hemos utilizado los pares de apriete del fabricante ni fija-tornillos, ya que para hacer mecánica estamos constantemente desmontándolas. Pues ya tenemos instaladas las protecciones de Almond 4x4. Si os ha gustado el vídeo dejadnos un like, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos. Si queréis haceros de unas protecciones como las nuestras os dejamos el link en la descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos en el barro. Un saludo y nos vemos en el barro.